Cumple hoy dos años y lo hace en California, donde se trasladaron sus padres hace varios meses tras abandonar sus deberes como miembros de la familia real británica. El príncipe Harry y su mujer Meghan celebran el segundo aniversario de su primogénito Archie, que ha empezado a recibir ya las felicitaciones de parte de su familia. Es el caso de la reina Isabel que, a través de su perfil oficial en las redes, ha deseado a su bisnieto un feliz día, igual que el príncipe Carlos y los duques de Cambridge. Todos ellos han recordado el momento del bautizo y la presentación del pequeño con tiernas imágenes en las que se veía a la familia unida. Quizás sus padres compartan, como hicieron ya el pasado año, algunas imágenes de Archie, que dentro de unas semanas, el nacimiento de la segunda hija de los duques de Sussex se espera en el mes de junio, se convertirá en hermano mayor. Con motivo de su primer aniversario se le pudo ver sentado en el regazo de su madre pasando las hojas de un libro ante la atenta mirada de su padre y balbuceando sus primeras palabras. Tampoco se sabe cómo será la celebración de este cumpleaños, aunque se ha especulado con la posibilidad de que como han hecho en otras ocasiones, así lo contó Harry, hagan una videollamada a la reina Isabel. Sería sin duda una alegría para la soberana que acaba de perder a su marido, el duque de Edimburgo. Fue durante su funeral, celebrado el pasado 17 de abril, cuando se pudo ver de nuevo al príncipe Harry junto a su familia, un encuentro que se produjo después de la polémica entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey. Una ceremonia íntima, debido a las restricciones a las que obliga la pandemia, a la que no asistió Meghan y en la que se vio a Harry hablando con su hermano Guillermo, lo que podría haber limado sus asperezas. En los últimos días Archie ha recibido un tierno regalo de parte de su madre, el anuncio de un libro escrito por ella y titulado The Bench que se inspira en el vínculo que tiene el niño con su padre. The Bench narra, a través de los ojos de una madre, los lazos que unen a un padre y un hijo. Cuenta con preciosas ilustraciones en acuarela del artista Christian Robinson y estará disponible a partir del 8 de junio. La duquesa de Sussex explicó en un comunicado publicado por la Fundación Archewel que esta nueva aventura comenzó con un poema que le escribió a su marido por el día del padre cuando Archie acababa de nacer. No ha tardado, no obstante, en surgir cierta controversia pues algunos critican las similitudes de este proyecto con un libro publicado por una escritora británica, por lo que los comentarios sobre un posible plagio planean sobre el volumen. La pareja ha encontrado, al margen de polémicas, su mejor inspiración en su primogénito cuyo nombre abandera la Fundación Archewel que marca las líneas de la nueva vida del matrimonio. En las imágenes que se han podido ver del bebé, las últimas en brazos de su madre en California, se aprecia que es un niño despierto y curioso. Su padre dio algunos detalles de su carácter en su desenfadado encuentro con James Corden, en el que desveló algunas de las palabras que repite. Mi hijo tiene cerca de un año y medio, es muy activo y con una personalidad increíble. Ya junta dos o tres palabras canta canciones. Su primera palabra fue cocodrilo. Hay un regalo de su bisabuela que le tiene como loco, como explicó el príncipe, una gofrera. Se despierta cada mañana y dice Goffre, quizá hoy le pongan una vela en uno de ellos.